¿Qué es la danza mexicana? 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 todo lo que tiene que pasar pero yo estoy convencida que la cultura hay que hacer algo que hacer arte, cualquiera que sea pintar, tocar instrumento, lo que sea te llena el alma y el cuerpo de otra cosa te permite ver la vida de otra manera con otras dimensiones a mi para mi el arte es muy importante no se puede vivir sin tener un espacio para ti y para que puedas desarrollarte a mi me interesa mucho el asunto de distribuir la razón americana porque finalmente nosotros como mexicanos y como latinoamericanos a veces no tenemos como la conciencia, como en México no tenemos mucho la conciencia de esa tercera raíz que tenemos tan importante, que está metida en nuestra cultura, en nuestra danza en nuestra música, en la comida está en todas partes y a veces no tenemos esa como esa ese entendimiento que la raíz negra fue muy importante es muy importante para nosotros y para la cultura general en México y en América eso es un asunto histórico y un asunto realmente educativo y cultural porque en algún momento en este país hicimos con él no pero lo hicieron por rala digamos esas diferencias y que todos éramos iguales somos muy diferentes tenemos diferentes maneras de ver la vida maneras de pensar diferentes culturas y todo está mezclado y finalmente somos mexicanos pero tenemos una raíz negra muy importante y eso para mí es muy es importantísimo que la gente lo vea porque además lo tiene a cualquiera que tú le pongas unos favores empieza a bailar empieza a cogerse si no sabe bailar se mueve es un asunto que tenemos muy adentro chau chau